Bueno, está clarísimo que en Aragón tenemos una cantidad de dulces buenísimos y espectaculares y como estamos en verano y tenemos más tiempo para cocinar, atención porque vamos a aprender a hacer un dulce maravilloso, típico de los monegros, el famoso farinoso. La olla lista para hacer unos farinosos, este dulce que es tan típico de los monegros como de otros sitios de Aragón y tan bueno, Javier. Pues sí, el farinoso es un postre, o llámalo como quieras, porque se puede emplear para merendar, para desayunar, para postre, para lo que quieras. ¿Farinosos o dobladillos? ¿Quién los llama dobladillos también? Aquí siempre se llama farinoso, dobladillo también, pasticho, refollado, follatre... Tiene muchos nombres, lo importante es que está muy rico. ¿Qué tenemos en la olla? ¿Con qué se hace? Pues aquí tenemos agua, aceite de girasol, en otros casos hecha de oliva, pero en este caso lleva girasol, echamos azúcar, echamos sal y anís en grano. Y ahora a hervir, una vez que está hirviendo es cuando se pasa, que es lo que vas a hacer ahora, apoyamos por aquí la tapa... Ahora lo vamos a escaldar. Tiene que estar hirviendo porque si no, no sale la masa bien. Exactamente, tiene que estar lo más caliente posible, vamos, que hierva, porque si no, saldría la masa como el pan. Se cuela y se echa ahí donde está la harina. Así el anís en grano se nos queda en el chino y luego no lo encontramos en la masa. Aquí vemos las masas ya listas para hacer uno a uno cada farinoso, ¿no? Exactamente, aquí una vez que están ya boleados y han reposado un poco para que se puedan estirar bien, lo pasamos a la llanadora y le damos ya el tamaño que nosotros queremos, más grande, más alto, más ancho, para luego pasar a la mesa de llenado y ahí lo llenamos con los distintos rellenos. Y ahí ya se nos hace la boca agua. Masa lista y ahora a rellenar. Sí, primero se echa el azúcar, porque esto es un postre dulce, dulce. Y después echamos las pasas con nueces. Es de relleno de pasas con nueces, pero lo hay relleno de chocolate, de canela, de chocolate con naranja, de yogur. O sea, para todos los gustos, para los más dulzones, los menos. Sí, y después echamos el aceite y lo doblamos. Y el último se corta. ¿Se cortan los bordes para que no se salga el relleno? Para darle un toque de cora. El borde para que no se salga. Ahora ya, ¿fermentar y al horno? Sí. Madre mía, esto tiene una pinta. Fermentan, pasan por el horno y salen así de ricos. Javier, a ver, a ver, a ver, que los quiero ver. Porque no se puede oler, que si no... Yo ya tengo el mío aquí preparado. Lo que es un delito es venir aquí e irte sin probar el farinoso. Pues sí, eso es un vicio. El chocolate yo no sé lo que tiene, pero a todo el mundo le gusta. Es una pasada. Se los llevan a puñados. Pues sí, es lo que más se vende, el de chocolate. Y no solamente en la comarca, por todo Aragón. No, exactamente, sí, estuvimos ya casi por todo Aragón llegan. Bueno, pues Javier, a tu salud. Vale, igualmente. Que esto no se acabe nunca. ¡Gracias!